bienvenidos amigos una vez más para mi canal de alejo vídeos escúchame y explicar algo buenísimo el otro día el otro día estuve mostrando en un vídeo quien no lo vio se lo dejo al final de este vídeo o en la descripción de acá sobre explicando cómo funciona una canilla explicando ustedes vieron que yo tenía una canilla cortada para que se note bien como es de nuevo y aquí voy a que voy con esto la canilla básicamente era esto que yo lo que hice fue hacerle un corte y mostrar el funcionamiento y explique en ese vídeo cuál es el problema por el cual goteaba eventualmente por acá y era que había que cambiarle este cuerito este cuerito básicamente cuando ustedes cierran traba ahí traba ahí entonces el agua que entra por acá no pasa al pico de salida joya amor ya explicamos mismo cuando abrimos acá la canilla la presión del agua que trae acá pasa por acá levanta el cuerito que está flojo y pasa por acá el agua un dato no menor si un día le pasa que abren la canilla y no sale el agua es porque el cuerito se quedó pegado acá por viejo porque hace mucho que no se usa etcétera ahora muchas veces y lo comenté en ese vídeo muchas veces te pasa que aún cambiando este cuerito o gomita o silicona sigo tiende igual y yo dije hay que usar una fresadora así que te voy a mostrar lo que es una fresadora es esto es esto generalmente cuando te la compras viene con tres medidas y trabaja la siguiente manera aflojan acá siempre aflojamos acá ustedes van a sacar esto y le va a quedar esto de la canilla como trabaja esto básicamente hacen esto esta es una de las tres medidas creo que es un poco más grande pero básicamente trabaja así mira vos tenés que poner acá y giras acá y básicamente básicamente al ir apretando esto elija la media que corresponda van haciendo así y esta fresadora como ven acá esta fresadora esta fresadora va comiendo esta base esta base de apoyo entonces hacen que el cuerito hacen que el cuerito apoye perfectamente listo se le da dos o tres veces nomás se tira a fondo crack crack y crack obviamente le ponen la media que vaya porque no todos los vástagos los todos los apoyos vamos a un igual en este caso por ejemplo yo la que tengo igual no la toda la trajo ahora y tengo las dos medidas hay una que es más chiquita y el trap perfecta acá piense que no es para acá porque no pasa por el pico este pero vamos a suponer que sí porque no cambian más que nada esto es a modo demostrativo hacen así crack entonces de esa manera de esa manera les va comiendo acá el asiento donde apoya este cuero se entiende entonces esto pues ahí y listo entonces al estar más lisa al estar más lisa esa parte apoya mejor y no va a gotear eso cuando aún cambiando el cuero te sigue goteando también un pequeño dato que no lo había comentado el otro día y es esto así que nada te mando un gran abrazo a 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